Volvemos a las calles. Exactamente, muchísimas gracias Juan Manuel. Y lo que es en el marco de este conversatorio de cooperativas y mutuales, vamos a dialogar con el secretario, subsecretario de cooperativas y mutuales y también con la directora de la subsecretaría de cooperativas y mutuales de la provincia de Córdoba para conocer un poco el análisis, el objetivo y los distintos planteamientos que se están desarrollando aquí en esta jornada en nuestra ciudad, el doctor Daniel Moussid. Gracias por atendernos, conocer un poco el objetivo y lo que se plantea en este encuentro. ¿Cómo les va? Buen día. Bien, buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, estos encuentros, estas jornadas son altamente ilustrativas y positivas y hablan siempre, como siempre, de la gran preocupación que tiene el sector cooperativo y mutualista de la provincia, la ultraactividad que desarrolla, siempre conjuntamente con el INAES y también con el acompañamiento del gobierno provincial, a los fines de irse perfeccionando cada vez más e ir ilustrando y actualizando a sus miembros en todas las nuevas tecnologías y todo lo que hace al desempeño moderno de las empresas y de los entes cooperativos que son un motor principal del movimiento productivo, con lo cual, lo decía hace un rato ahí, es obligación primaria del gobierno, tanto provincial como nacional, acompañar y asistir en todo lo que se pueda a estos movimientos que tienen vital importancia en la vida de las comunidades. ¿De qué manera se están posicionando las cooperativas en el marco de esta transformación digital? Vemos con satisfacción que rápidamente el grueso de las cooperativas y de los entes mutualistas se han adquirido una rápida inserción y una rápida adecuación de sus, en algunos casos, casi centenarios estructuras, vemos hoy que están altamente capacitados, su personal, sus miembros, sus directivos y altamente haciendo uso de las nuevas tecnologías que nos han llegado y que tenemos que necesariamente, aunque a algunos nos resulte más difícil que a otros, adecuarnos y trabajar con ellos. Doctora Carla Moreno, también gracias por atendernos. Hoy, ¿cuál es ese mayor desafío el que se está planteando? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Muchísimas gracias, un saludo a la audiencia. Bueno, el mayor desafío desde la subsecretaría es fortalecer, obviamente, este tipo de encuentros que favorecen al sector o el ecosistema asociativo en cuanto a la inserción de nuevas tecnologías, que estas tecnologías que son las que se están planteando acá en la localidad de Mortero, van a determinar el éxito o el fracaso de cada entidad cooperativa en la inserción de los mercados. Entonces, yo considero que es muy importante ver la eficacia, la eficiencia y la productividad de cada una de ellas, obviamente, acondicionadas a los tiempos de hoy y a la tecnología que hoy en día nos brinda esta sociedad. ¿Cómo están acompañando a las cooperativas del interior del interior, para llamarlos de alguna manera, desde la subsecretaría? Desde la subsecretaría, bueno, tenemos una serie de programas de ayudas de fortalecimiento para cooperativas de escasos recursos. Hay programas que bajan desde Nación a través de INAES. Hay programas de fortalecimiento que se brindan desde otros ministerios en cual la subsecretaría está articulando. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace poco celebramos una articulación con el COIS, con la Municipalidad de Córdoba, en donde desde la subsecretaría se le brinda la materia prima a todas las cooperativas textiles para que puedan empezar la producción de todo lo que ellas quieran y emprendan para cada una de las cooperativas. Así que, bueno, sin ir más lejos, los invito a que se acerquen a la subsecretaría de cooperativas y mutuales para que nosotros podamos informarlos con mayor detalle de todos los programas que ofrece el gobierno de la provincia de Córdoba a toda la entidad asociativa. Hoy es, o creen que es necesario y fundamental, la creación de un ministerio de cooperativas y mutuales del próximo gobierno de la provincia de Córdoba? No tan solamente que creo que es fundamental, sino también que es necesario la creación de un ministerio, viendo y considerando el auge y el potencial que tiene la provincia de Córdoba en cuanto al sector asociativo, al ser el corazón productivo de la Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias. Por favor. Juan Manuel, chicos, la palabra del doctor Daniel Maussit, también la doctora Carla Moreno, brindando algunas precisiones de lo que es este objetivo, el trabajo que vienen desarrollando también desde la subsecretaría de cooperativas y mutuales de la provincia de Córdoba y esta importancia fundamental en lo que es esta creación del ministerio de cooperativas y mutuales también, en principio, lo que había trascendido hace mucho tiempo atrás, en el próximo gobierno de Martín Yargiore. Y aparte, Marcelo, hay que decir lo importante que son para localidades como las nuestras, de nuestra región, el interior del interior, las mutuales y las cooperativas. Las mutuales y las cooperativas son y cumplen un rol fundamental en sociedades como la ciudad de Morteros, Brinkman, La Paquita, toda la región, o sea, por mencionar algunas de las localidades no solo de Córdoba, sino también de la provincia de Santa Fe. En este caso, lo que decías vos, ese era el compromiso que tiene Martín Yargiore con las mutuales y las cooperativas, porque lo dijo en un acto de campaña de crear este ministerio y la verdad que está muy bueno. Cuando en algún momento también hubo otros funcionarios que hablaron en contra de las cooperativas y las mutuales. Sí, exactamente. O que tienen otro pensamiento. A ver, esta propuesta de campaña, sí, en un momento que había trascendido, que había tomado mucha fuerza, tiempo después se fue desinflando. Sí. Y sí tuvo reuniones con distintos dirigentes de las distintas cooperativas que conforman el interior del interior de la provincia de Córdoba. Ojalá que pueda ser una realidad teniendo en cuenta esta importancia del rol de las cooperativas y mutuales del interior. Así es, Marcelo, seguimos desde allí. ¿Podemos ir a desayunar? Sí, tranquilo, vaya tranquilo, desayune. Después tiene que ir a N50, hay mucha información más desde allí. Abrazo grande. Dale. Abrazo, nos vemos. Allí está Marcelo junto a Cristian.